Queridos adultos mayores, les traigo una actualización crucial sobre el seguro social en este episodio especial de últimas noticias de hoy. Es fundamental que estén atentos a esta información para garantizar que reciban todos los beneficios a los cuales ustedes tienen derecho y de este modo puedan planificar adecuadamente su bienestar financiero. Pues yo les recomendamos que le den un me gusta y se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones para no perderse de ninguna actualización sobre este tema y otros asuntos muy importantes que afectan a la comunidad de los adultos mayores en los Estados Unidos. Los estadounidenses que se acercan a la edad de jubilación tienen que estudiar algo y a juzgar por los resultados de una prueba reciente sobre los beneficios de jubilación, se ha llegado a la conclusión de que más del 40% de las personas que se acercan a la jubilación no tienen idea de esto. Y es que más del 40% de adultos entre 55 a 65 años que respondieron un cuestionario sobre conceptos básicos del seguro social, recibieron una calificación reprobatoria. Y si bien eso es una mejora con respecto al año pasado, las lagunas en sus conocimientos pueden mostrar una falta de preparación, el cual podría perjudicarlos en la jubilación. El pasado mes de enero, la compañía de seguros Mass Mutual encuestó a 1.500 adultos estadounidenses de entre 55 y 65 años, los cuales afirmaron que aún no habían reclamado los beneficios del seguro social. La parte de prueba de la encuesta, que se realiza anualmente, incluyó alrededor de una docena de preguntas de verdadero o falso sobre el seguro social. El 41% reprobó, lo cual significa que recibieron una puntuación del 54% o menos. En realidad, esto es mejor que el año pasado, 2023, cuando el 47% de los encuestados fracasó. Este año, el 37% obtuvo una calificación D y solo alrededor del 10% obtuvo una B o mejor. Sorprendentemente, poco menos de la mitad de los encuestados afirmaron que pensaban que la plena edad de jubilación es 65 años, mientras que es 67 en realidad. La mayoría también dijo incorrectamente que creía que un solicitante debe ser ciudadano estadounidense para cobrar los beneficios del seguro social, pues en realidad los no ciudadanos que trabajan en los Estados Unidos también pueden calificar, siempre que sean residentes legales permanentes y que tengan un número de seguro social. A una pregunta sobre si es cierto que los beneficios del seguro social están sujetos a impuestos sobre la renta, al igual que los retiros de las cuentas de jubilación individuales tradicionales, solo el 38% respondió correctamente falso. Sin embargo, los encuestados les fue mejor en otras áreas, y es que más del 80% eran conscientes de que continuar trabajando después de solicitar el seguro social podría reducir sus ingresos en función de cuánto ganan. También fueron bastante claros sobre el hecho de que reclamar antes de la plena edad de jubilación reduciría sus beneficios. Y es que sin duda alguna los trabajadores mayores no están preparados para la jubilación. Mas Mutual también descubrió que los prejubilados no tienen mucha confianza en la sostenibilidad de sus ingresos de jubilación. Un enorme 44% afirmó que no estaba muy seguro de qué porcentaje de sus ingresos provendría del seguro social luego de dejar el trabajo, aunque el 40% afirmó que cree que será su mayor fuente de ingresos. Más de un tercio afirmó que espera que sus ingresos de jubilación duren entre 0 y 10 años, un aumento con respecto al 27% del año pasado. Dado que la esperanza de vida promedio en los Estados Unidos es de aproximadamente 76 años para ambos sexos, esto implica que una buena parte de las personas cree que va a sobrevivir a sus ahorros si se jubilan a los 67 años. El 27% afirmó que espera que sus ingresos duren entre 11 y 20 años, y el 21% estima que sobrevivirán entre 21 y 30 años. Al mismo tiempo, 31% de prejubilados no estaban seguros de cuánto dinero van a necesitar para jubilarse cómodamente. 23% afirmaron que van a necesitar al menos 500 mil dólares, y el 22% cree que necesitan un millón de dólares o más. Por si de algo sirve, los datos del gobierno muestran que los hogares de 65 años o más gastan un promedio de 4.345 dólares al mes o alrededor de unos 52 mil dólares al año. Y es que la falta de organización es la culpable de la incertidumbre de los prejubilados sobre sus presupuestos de jubilación. La mayoría afirmó que aún no tienen documentada toda su información financiera, incluidos los nombres de usuarios, contraseñas en línea, pero que planean hacerlo. Paul Lapiana, jefe de marca, producto y distribución, afiliada a la más mutual, aconseja a los trabajadores prejubilados que emprendan esta tarea lo antes posible. Aquellos que se acercan a la jubilación deberían hacer de esto de una prioridad si quieren asegurarse de tener voz y voto en sus finanzas y en su atención médica en los últimos años y en el futuro. Y es que al mismo tiempo, muchas personas, al desconocer estos datos, no tienen un plan en caso de que en el futuro se produzcan recortes en el Seguro Social. Y es que, como sabemos, desde hace años, se circulan rumores de que el Seguro Social está a punto de desaparecer. Pero afortunadamente, esos rumores son falsos. El Seguro Social no está en peligro de desaparecer por completo, al menos eso, y por una enorme razón. Y es que su principal fuente de financiación son los ingresos por impuestos sobre la nómina. Y mientras los trabajadores sigan pagando impuestos sobre sus ganancias para financiar el programa, el Seguro Social puede seguir existiendo. Sin embargo, eso no significa que el Seguro Social podría permitirse el lujo de mantenerse al día con los beneficios programados. Y es que en los próximos años, se espera que el programa deba más a los jubilados y a las personas mayores jubiladas de lo que recauda a través de las contribuciones de la fuerza laboral. Y si bien el Seguro Social puede recurrir a sus fondos fiduciarios para mantenerse al día con los beneficios programados durante un tiempo, con el tiempo, esos fondos tienden a agotarse. De hecho, existen proyecciones recientes que indican que los fondos fiduciarios del Seguro Social van a quedarse sin dinero para el año 2034, dentro de tan solo 10 años. Por lo tanto, los legisladores tienen un tiempo limitado para encontrar una solución que evite que se produzcan estos recortes. Por eso, es una buena idea elaborar un plan para hacer frente a esos recortes, ya sea que actualmente reciba el Seguro Social o que todavía esté trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!